Estudiantes y docentes de la Universidad Popular del Cesar se declararon en cese de actividades exigiendo garantías académicas y el pago oportuno de los salarios, entre otras problemáticas que dicen afrontar. Uno es el pago de docentes, el semestre pasado los docentes no les pagaron, este semestre no hay pago para los docentes, eso quiere decir que del semestre pasado se deben 16 mil millones de pesos, de este semestre realmente no se sabe cuánta plata se necesita, pero estamos seguros los estudiantes que son más de 15 mil millones de pesos. Y toda esta sumatoria de dinero la universidad no la tiene, no dan respuesta, el rector se excusa diciendo que es culpa del Ministerio de Educación Nacional, pero no es culpa del Ministerio de Educación Nacional puntualmente, es la inoperancia de la universidad que ha hecho que el ministerio no gire el dinero. Eso que los estudiantes no tenemos seguro estudiantil, en este momento un estudiante se accidenta aquí y no tiene ningún respaldo por parte de la universidad porque la universidad no quiso en algún momento actualizar el seguro estudiantil, también la pérdida de registros calificados que la universidad tiene, todos los programas tenemos registros calificados por la inoperancia de la universidad, por todos los casos de corrupción que ha estado aquí, el gobierno sancionó y dijo toda universidad que tenga un administrativo acusado de corrupción no podrá actualizar su registro calificado. La universidad todos los días, todos los meses salen administrativos acusados de corrupción y eso ha llevado a que se pierdan los registros calificados. Estas problemáticas, el tema de los mantenimientos de los aires acondicionados, de los ascensores, los estudiantes con discapacidad no pueden acceder a clase, las garantías académicas son muchas las problemáticas que nos llevan hoy a los estudiantes y a los docentes a estar en cese de actividades. ¿Hasta cuándo piensan ustedes estar en estas condiciones? Pues realmente hoy es el primer día de este cese, esperamos poder construir una hoja de ruta que planteemos las problemáticas y las exigencias que puede resolver la universidad, que puede resolver la gobernación, que puede resolver los entes territoriales como las alcaldías y que puede resolver el Ministerio de Educación Nacional. Después de trazar esa hoja de ruta se la vamos a presentar a la universidad y ahí es donde vamos a ver la disposición que ellos tienen. Si ellos no tienen la disposición de sentarse con nosotros, este cese de actividades probablemente se pueda extender lo necesario hasta que a los profes les paguen, hasta que los estudiantes nos den garantías académicas. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros no tenemos cómo solucionar el problema. El problema se soluciona o a nivel nacional o a nivel departamental. Aquí la pelea no es con los profesores, con los estudiantes ni con los administrativos. El tema es o nos vamos a la gobernación, los funcionarios, los docentes, los estudiantes, se crea una comisión que vaya a la gobernación o en su defecto al Ministerio Nacional, al Ministerio de Educación o con el viceministro. Pero aquí internamente no se soluciona nada. ¿Qué se soluciona? Ahora, los parlamentarios nuestros, ahora es que los necesitamos, los necesitan los docentes que los apoyen. ¿Para qué? Ellos son el puente entre el Ministerio y el Departamento del Cesar. Ellos son los que tienen que hacer la gestión. Igualmente nosotros, todo igual, el sindicato, yo pertenezco al sindicato de la universidad, estamos prestos y estamos apoyando, apoyando a los profesores, ayudándolos, porque en verdad ellos tienen, desde el año pasado no reciben, no reciben salario. Se puede imaginar con la situación económica que vive el país, una persona que desde noviembre no recibe un peso, se puede imaginar cómo está ese hogar. O sea, me imagino que es un paro justo de los docentes, pero reitero que esto lo soluciona o el ministro o el gobernador, no es más nadie. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradúe, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, vien a ser cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi novia. Por eso no me querías hackear. ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!